Música Un día fui de visita Al parque Moño Rivera Y me encontro en la cartera De mujer más bonita Dígale la buchadita Repitosa y un dolor Alientaste y sin señor Con el ojo como un lince Y cuando llegara quince Habrá más ya que calor Música Yo que tenía tres pesetas A un chofer se la pagué A una escabra me senté A pedir un par de chuletas O de nene chigalleta Y un palito del mejor Y al tener que el cobrador Cuando la cuenta me viniera Me revisen la cartera Habrá más ya que calor Música Lo que pasa con la bandera Tú ves Música Oye Música 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 Música